Bueno, estamos acá recorriendo las obras que estamos haciendo en la calle Alvear, en un barrio muy antiguo, donde también tenemos empresas comerciales de la Náutica, muy importantes, como Nectuno y Sartur. Y bueno, estamos haciendo una reforma integral, tanto al Centro de Salud, también vamos a arreglar el Jardín de Infantes, que la provincia no lo arregla. Es decir, también hemos hecho el mejorado, estamos forestando con palmeras y también vamos a forestar con sauces. Estamos colocando doble iluminación con luz de velera. Y bueno, estamos arreglando toda una zona para que mejore la calidad de vida de todos. Por suerte, San Fernando está siendo un municipio bastante parejo. Nosotros tratamos de arreglar en todo el distrito. Esto nos va a permitir no solamente mejorar la calidad de vida del lugar que arreglamos, sino de todos los sanferrandinos. Y bueno, lo primero que tiene que hacer es brindarle un lugar donde viven, con dignidad, que tenga asfalto, que tenga iluminación donde corresponden los semáforos, sin trabajar en toda la parte hidráulica. Bueno, esto lleva un trabajo día por día. Y yo digo siempre que poniendo un grano de arena todos los días, a la larga hacemos la montaña. Esta es una zona, en cuanto a la conservación de la capa asfáltica, difícil, porque tenemos dos o tres industrias que tienen mucho tránsito con camiones con peso. Bueno, vamos a tratar de limitar un poco el peso, de conservar, de mantener. Y bueno, que a todos ayudemos, porque creo que el mejoramiento de las calles, el mejoramiento de la limpieza, depende no solamente de que funcione el municipio, de que funcione el estado como corresponde, sino también de que el vecino ayude.